¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta al canal. Yo soy Andraxus y mientras esperamos la inevitable llegada de este evento, hablemos del evento de verano para Fate Grand Order NA que va a llegar este año y es Caldea Summer Adventure. Todavía no ha sido anunciado, no tenemos una fecha exacta de cuándo va a llegar, pero estimamos que llegaría para los últimos días de agosto, primeros días de septiembre. Así que vamos a hablar un poco sobre de qué trata este evento, qué servans vienen, qué recompensas se pueden obtener y cómo funciona el evento en sí. Como yo no he jugado este evento de la versión japonesa, puede haber algunas cosas en las que me puede equivocar. Si es así, por favor, corríjame en la sección de comentarios. Así es como yo entiendo el evento. Es un evento de verano, esta es la introducción de la historia del evento. No es un evento que se pueda rushear porque las misiones son time-locked. Estas no son las fechas, obviamente, pero cuando ya tengamos la información oficial sabremos exactamente en qué fechas se van a ir desbloqueando las misiones. El primer día del evento vamos a tener el opening, el main quest 1 acto 1 y main quest acto 2. El segundo día del evento tendremos el main quest acto 3 y un mini escenario. El tercer día del evento tenemos el main quest acto 4 y otro mini escenario. El quinto día del evento tendremos el main quest 5 y 6 y otro mini escenario. El sexto día del evento tendremos el main quest 7 y otro mini escenario 1, 2, 3, 4, 5, el signo de día, perdón El sexto día tendremos el main quest acto 8 y otro mini escenario Y el séptimo día tendremos el acto 9, acto 10, el acto final y el último mini escenario Vamos a ver las mecánicas de este evento Tenemos un Servant gratuito Vamos a poder obtener completamente gratis NP5, level 80, etc. 4 estrellas y es Leonardo da Vinci ruler Hablaremos de da Vinci en otro video para que sepan que tan buena o mala puede ser Luego tenemos las misiones que dicen que vamos a tener que farmearlas Para poder obtener los ítems de canje para la tienda Que son esta espada de pirata, el tankard de pirata y la bandana del pirata Pero no es solamente eso sino que también vamos a poder obtener estos Event Point Items Pirate Treasure Chest o estos tesoros de oro, plata y bronce que al abrirlos vamos a poder obtener ítems y Treasure Points Sí, además de la tienda es un evento de puntos que tiene un... Una escalera de puntos en la cual vamos a poder obtener también varios ítems y varias cosas del evento en sí Como ya vimos las misiones están bloqueadas por días y también tenemos que llegar a una cierta Cantidad de Treasure Points para desbloquearlos Al finalizar todas las misiones principales vamos a desbloquear al Leonardo da Vinci ruler permanentemente Hay que equipar Sing Deeper que es una de las dos Craftsense gratuitas de este evento Para incrementar el drop de Treasure Chest Y como decíamos cada tipo de Treasure Chest puede ser canjeado por distintos ítems Además en la tienda vamos a poder canjear estos ítems, este Map of Secrets Que va a desbloquear unas misiones especiales que van a dropar una gran cantidad de Treasure Chest Además durante el evento Da Vinci va a ganar doble experiencia Y su Noble Phantasm va a hacer 50% de daño extra encima del bono que ya va a tener por evento Eso vamos a verlo en un segundo Antes vamos a ver la guía del evento Como dice, las copias extra de Leonardo da Vinci se pueden obtener limpiando las Secret Map Quests Eso vamos a verlo después Pero para comprar los ítems en la tienda para desbloquear estos Secret Map Quests Pues acá está Cuesta la misión que se llama Treasures of the North Cuesta 80 tankards La de Treasures of the East, 80 tankards La de Treasures of the West, 80 bandanas Y Treasures of the South, 80 sables o espadas Y estos son los mejores nodos para farmear Para farmear bandanas es Clouded Mountain Para farmear tankards es Giant Ancient Ruins Para farmear espadas es Pirate Ocean Y para farmear los tres tipos de cofres es Caribbean, Street, Caldean, Expedition Team, Final Chapter, Mystery, Star Wars of the West Obviamente esto no va a ser el nombre, esto no va a ser los nombres Pero van a ser nombres bien parecidos en la versión americana del juego Ok Antes de ver los bonos de evento Vamos a ver los banners que vamos a tener para este evento Técnicamente vamos a tener cuatro banners Pero es posible que tengamos más Porque ya no sabemos con qué nos va a salir la hazaña la próxima vez El primer banner que vamos a tener es el de Okita, Soji, Saber Okita, Soji, Alter, Saber Además de Anastasia y Vi y Charlotte Cordaid Caster Anastasia es Archer, Okita es Saber Okita es las cinco estrellas Anastasia y Vi cuatro estrellas Y Charlotte Cordaid cuatro estrellas Las tres son limitadas El segundo banner de verano que vamos a tener es Kama Avenger Cinco estrellas limitada Kaenis Rider cuatro estrellas limitada Y Seishonagon Berserker cuatro estrellas limitada Además de estos dos banners nuevos Vamos a tener un banner de cervas masculinos Donde está Aquiles y Manricardo Y además un tercer banner donde va a estar Ashia Dowman Y Christopher Columbus Dentro de las Craft Essence que vamos a poder tener en este evento Está Angel Heart que es las cinco estrellas Que da invencibilidad dos veces Y aumenta el Quick en 10% Y aumenta el Drop de Espadas en 1 Al ser Magnemic Break aumenta en 2 Cuatro estrellas Pinky Beach Que te da Sure Hit Aumenta el Quick en 5% Y la Ganancia de Noble Phantasm en 5% Y aumenta el Drop de Tankars en 1 En 2 en MLB Y Piratas de la Jungla O Pirates of the Jungle Quick 2% Bastard 2% Una Estrella Crítica por turno Y aumenta el Drop de Bandanas en 1 2 en MLB Y me parece que esas son las mismas para... No, el banner de cervas masculinas Tiene otras Craft Essence Treasures of the Caribbean Aumenta el Arts en 8% El daño de Noble Phantasm en 10% El Overcharge en 2 stages por una sola vez Esto es importante si te hay que poner a Castoria, por ejemplo Y bueno, aumenta el Drop de Espadas Que es el 5 estrellas 4 estrellas Golden Path Te da 10 estrellas al iniciar el combate 3% Buster Y Ganancia de Noble Phantasm en 5% Aumenta el Drop de Tankars Y la 3 estrellas es At the Street Corner of the Decority Que te da Evasión una sola vez Y Aumenta el Arts en 3% Y Aumenta el Drop de Bandanas en 1 2 en MLB Estas son las mismas Ah bueno, este banner trae todas las Craft Essence El banner de Kama trae las 6 Craft Essence Y el banner de Doman también trae las 6 Craft Essence Que básicamente tienen el mismo efecto dentro del evento Ahora sí vamos a hablar de los bonos para este evento De los servants que van a tener un tipo de bonificación para este evento Tanto Okita, Souji, Alter Saber Como Leonardo da Vinci Ruler y Kama Avenger Van a tener su daño incrementado en 100% Y un bono de Bond extra de 50% Los 4 estrellas y 3 estrellas de este evento Incluyendo a Koyanskaya y Doman Y bueno, a Aquiles por eso con su ropita Hay 3 personas que van a tener ropita Que es Aquiles, Manricardo y Edward Teach Van a tener daño incrementado en 50% Y 20% de bono de Bond Y el resto de servants de verano O que tienen algún traje de verano Que tienen algún tipo de relación con verano Van a tener su daño incrementado en 30% Igual bono de Bond 20% Y MASH tiene una bonificación de daño en 50% Y incrementa el Bond en 5% Para todos los aliados si es que ya está en el equipo Ok Ahora hablemos de la tienda En la tienda vamos a poder tener O desbloquear primero que nada Sink Deeper Que es la Craft Essence Que quieren para aumentar el drop de tesoros Ok Además de uno de los 3 trajes Para servos masculinos de este evento Y todos los ítems que me vienen en pantalla Incluyendo un Crystallized Lord Y acá pueden comprar el resto O bueno, la gran mayoría de Misiones de Map of Secrets Ojo Hay varias Misiones de Map of Secrets O Secret Maps Pero no todas Obviamente van a dar una copia de Da Vinci Las únicas que van a dar Las copias de Da Vinci Son la del norte, sur, este o oeste En este caso sería la del sur Pero si quieren sacar una copia de Da Vinci Ok Con los Tank Cards También otro traje para observar un masculino Otra copia de Sink Deeper En las piratas habían dos Acá hay una La cuarta me parece que van a tener que dropiar A menos que estén los puntos Ahorita vamos a ver Todos los ítems que ven en pantalla Y todas las Secret Missions que ven en pantalla Incluyendo la del norte y el este Que son las copias de Da Vinci En las bandanas está otra La cuarta copia de Sink Deeper Que es esta Craft Essence Que les comento Estos ítems que ven en pantalla Foes, Experiencia Y estas misiones O Secret Missions Incluyendo Treasures of the West Que es la misión de Da Vinci Y también pueden canjearlos por Manzanas Por monedas De Da Vinci Por si van a querer subirla a nivel 120 o algo Y finalmente en el En los Cofres de tesoro Van a poder tener Estos ítems En las cajas doradas Van a poder tener estos ítems En las plateas estos ítems Y en las de bronce estos ítems Y sé que hay varias personas Queriendo farmear huesos Y pólvora Así que Esta es una buena oportunidad Para terminar de subir Esos cerros que le faltan Estos Materiales Las main quests No vamos a hablar de esto Porque Deberían ser súper fáciles Algo que me debería comentar Es que necesitan solamente Terminado Fuyuki Para jugar este evento Así que en teoría No debería ser muy difícil Tenemos las free quests Para farmear En En la parte de event guide Ya vimos cuáles son las mejores misiones Para farmear Los materiales Para cuando quieran farmear Luego tenemos Las Secret map Pues que son estas misiones Que se compran con los materiales De la tienda Hay varias misiones Varias, varias misiones Que dan una gran cantidad De estos cofres Así que Yo diría que Esperen a tener La mayor cantidad De craft essence Que Aumenta el drop De estos cofres Para ir a farmearlas Pueden hacer Asumo que solamente una vez Así que Esperen para hacerlas Y En la parte final Está Esto de Treasures of the North Queda una copia de Da Vinci Treasures of the East Queda otra copia de Da Vinci Treasures of the West Queda otra copia de Da Vinci Treasures of the South Queda Otra copia de Da Vinci Y tenemos The Final Treasure Que Solo se hace por Porque si Porque vamos a Poder tener Skills of Fantasy Y un Holy Grail Así Hay un Grial en este Ok Ahora Vamos a hablar De Bueno Estos mini escenarios Creo que los tengo por acá No Este es el challenge Estos son los mini escenarios Son Misiones extras Que hay que hacer Para obtener más ítems Y cuarzos Para que las quieran hacer Igual vamos a estar haciendo Todo esto en este Y Estos son Esta es la escalera De puntos Conforme vayamos abriendo Más cofres Vamos a obtener Treasure points Conforme Obtengamos más treasure points Vamos a ir desbloqueando Más Ítems Y acá se Incluye Este Genius Earth Que es el ítem De ascensión De Da Vinci Además también vamos a obtener Una gran cantidad De monedas Para Da Vinci Y vamos a obtener La segunda Craft Essence De este evento Que es Ocean Flyer Ocean Flyer Para quienes No sé si lo vimos Por acá O Event Mechanics De repente está Es básicamente La Craft Essence Que aumenta El daño Del Servant Que la tiene Equipada Sé que la vi En algún lado Acá está Ocean Flyer Ocean Flyer Aumenta El Arts En 5% 8 en MLB El daño De Noble Phantasm En 10% 15 en MLB Y empiezas Tu La pelea Con una carga 30% 50% en MLB Y tiene Un 100% De daño Durante el evento 200% en MLB Para hacer Las misiones Más Difíciles De este evento Además Vamos a poder Obtener 3 Command Codes Que son Chiyogami Commander Mini Border Y Big Grilling Amulet Todos estos Ítems Están En la escalera De puntos Y los Command Codes Me parece que están En las Secret Quest Si no me equivoco Cuando lleguen A 45.000 puntos Van a tener Un Crystal Ice Lore Y cuando lleguemos A 90.000 puntos Otro Crystal Ice Lore Así que hay 3 Crystal Ice Lores En este evento Para quienes Estuvieron quejando De que No podían conseguir Crystal Ice Lores Y Lo último De lo que habría que hablar Es el Challenge Quest En el cual vamos a enfrentarnos Contra Kiyo Kiyo Igual Si quieren ver Cómo funciona esta Misión Bueno Un cuarto Hay un cuarto Crystal Ice Lore Ok son 4 Este Si quieren ver Cómo se hace esta misión Cuando esté disponible Tienen que ir a mi stream Twitch.tv En la descripción También la voy a estar subiendo Aquí al canal En fin Eso es en resumen Un resumen bastante rápido Pienso yo Para todo lo que tiene Este evento De cómo va a funcionar Caldea Summer Adventure Es técnicamente Un evento de ruleta Por el tema De los tesoros Que se farmean Y tienes que irlos abriendo Y puedes farmearlos Infinitamente Si quieren farmear Huesos Y pólvora Pues está bien Si les sobra Algunas manzanas Después del Nerofest Pueden gastarlas acá Y farmear Lo que necesiten Si no Hagan lo mínimo necesario Y cumplan Con toda la escalera De puntos Y ya está Igual Si se me olvidó Algo O O se me pasó Algo O tuve alguna Información errónea No se olviden De dejarla En la sección De comentarios Si se les gustó El video No se olviden De dejar un like Compartirlo Con sus amigos Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y darle a la campanita Para que sepan Cuando subo Un nuevo video De Fate Grand Horror Listo chicos Gracias a todos Por ver este video Hasta el final Cuídense mucho Los quiero un montón Un fuerte abrazo Para todos Y hasta la próxima Nos vemos No se olviden de la campanita No se olviden de la campanita